Viendo a la muchedumbre, subió al monte, y después de haberse sentado, se le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo... Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús hoy en el Evangelio nos ofrece un programa de santidad en las bienaventuranzas. ¡Dichosos! Dichosos los pobres, es decir, los que tienen a Dios como su riqueza y comparten su pan con los necesitados. Los pobres que sienten necesidad de Dios y necesidad de sus hermanos. Dichosos los que lloran, los sufridos, los misericordiosos. Es un programa, mis hermanos, maravilloso de vida. Es un programa maravilloso de felicidad. Es difícil, pero bien posible con la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo diario. Porque si no fuera posible, Dios no nos hubiera dado este programa. Santo, en pocas palabras, mis queridos hermanos, es ser feliz por el camino del amor. Es una conquista de cada día. Una aventura que nos lleva hasta la eternidad. La Eucaristía, la escucha de la palabra, la comunión, es fuerza para una vida santa. Quien se alimenta de Jesús, tiene la fuente de la santidad. Una vida feliz en el amor a Dios y a nuestros hermanos, es el camino de la santidad. Por esto hay que alimentarnos del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que nosotros seamos de esa clase de hombres, de los dichosos, de los que queremos ser felices cada día. Y por esto buscamos al Señor. Dichoso es el que busca al Señor. Y se deja encontrar también por Él. Y lo sigue por el camino de la vida, siendo dichoso en el amor. Digamos, yo tengo que ser más dichoso porque quiero ser más feliz. Quiero ser verdaderamente dichoso. Mis queridos hermanos, recordemos. Ser dichosos por el camino de la santidad, por el camino del amor. Tomemos en serio las bienaventuranzas. Seamos dichosos amando. Mis hermanos, tú y yo, seamos dichosos. Luchemos. Un abrazo. Seamos dichosos por el camino del amor. Que Dios les bendiga. Seamos dichosos.